Un poema de Octavio Paz. El nombre es Viento, Agua, Piedra. A Roger Caíos, el agua forada la piedra. El viento dispersa el agua, la piedra, y tiene al viento. Agua, viento, piedra. El viento esculpe la piedra, la piedra es copa del agua. El agua escapa y es viento. Piedra, viento, agua. El viento en sus jeros canta, el agua al andar purpura. La piedra engolir se calla, viento, agua, piedra. Un es otro y es ninguno. Entre sus nombres vacíos, vacíos, pasan y se desvanecen. Agua, yadra, viento.